Esto es una parte de lo que se armó. Es un operativo enorme, es monstruoso esto, porque han hecho lo que se ha trabajado toda la noche, todo el mundo. Y esto es una parte. A prueba del barco este que es el Scandi Patagonia, hay otro barco, que también cargaron otra cantidad de equipos de rescate similar. Bueno, esa es la cubierta principal. Esta es la cubierta verde, que le llamamos acá también, está lleno de equipos, lleno de equipos y lleno de gente. Hay gente y hay colchones tirados por todos lados. Gente durmiendo en cubierta, gente durmiendo en intemperie. Toda gente que está trabajando contra el reloj. Para salir ahora a las 12, 12, 12 y cuarto salimos a buscar el submarino.